Sin dudas que hasta ahora el escándalo de la semana en términos políticos en nuestra ciudad es la denuncia por supuesta agresión y ataque homofóbico contra el concejal de Iquique, Felipe Arenas. El caso ya está en tribunales. Su colega Matías Ramírez asumió la defensa del trabajador afectado y pedirán pruebas para inculpar al concejal. El día de ayer estuvimos con Matías Silva ya en la Fiscalía Local. Nos entrevistamos con el fiscal a cargo de la investigación, donde se le tomó declaración, donde ya se solicitaron las primeras de diligencia en cuanto a la incautación de cámaras y empadronamiento de testigos. Y tenemos la convicción que acá existen los antecedentes respecto a esta agresión homofóbica y sobre todo de este intento de homicidio posterior con el vehículo del concejal. Hasta ahora Ramírez ha sido el único miembro del Honorable Cuerpo de Concejales que se ha pronunciado al respecto. Los demás prefieren evitar declaraciones, por lo menos hasta que la justicia determine si es o no Felipe Arenas culpable de las acusaciones. Yo lo conozco a él de muchos años, es pro de que también es una muy buena persona, por lo tanto a lo mejor un momento lo podemos tener cualquiera, pero yo creo que esto no va más allá y tiene que tener su fundamento. No sé si estarán metidos o no, tendría que indagarlo, preguntarle, pero yo a un colega no lo he indagado nunca, por respeto a la profesión que estamos ejerciendo que es un título que se lo da honorífico como concejal. La verdad es que me voy a limitar a no hacer ningún juicio de valor hasta que la justicia diga con las pruebas que hay y todo quien realmente tuvo la razón a hacer la denuncia. Un caso que de seguir la vía judicial e investigativa podría traerle consecuencias al controversial concejal Arenas.